En uso de la palabra, Edith Martiarena, miembro de la Organización de Mujeres Indígenas de Tartagal. Edith, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Mi nombre es Edith Martiarena, comunicadora y activista guaraní de la ciudad de Tartagal, acá al norte de Salta. Vengo de una zona también atravesada por las desigualdades sociales, pertenezco a un pueblo originario, que históricamente han sido avanzadas. Edith, se corta el sonido, te sugiero a ver si podés apagar la cámara. Ahí voy. A ver, ¿ahora? No. A ver, ¿ahora? 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 Perfecto, a ver. Bien, les decía que bueno, desde este lugar entonces hablo, me es imposible no pensar, digamos, desde el lugar en el que nací, de donde me crié y donde sigo viviendo. Vengo a hablar de por qué es importante que esta ley de interrupción voluntaria del embarazo sea sancionada y que se reconozca también nuestros derechos a decidir sobre nuestras maternidades. En el lugar donde vivo, las mujeres y las personas gestantes, la mayoría de ellas también muy empobrecidas, que vivimos en condiciones de exclusión y de marginalidad, sentimos que en sus cuerpos lo que es vivir, ¿no? Estas desigualdades por ser mujeres. La mujer que soy, las mujeres de las que también hablamos, o de las que hablo hoy en día, sufrimos en carne propia todas estas desigualdades de la pobreza. Y ser directamente condenadas a padecer en nuestros cuerpos todas estas violencias reproductivas que nos obligan a ser madres forzosamente. ¿Cuántas niñas violadas y cuántas mujeres violadas en las comunidades indígenas? ¿Cuántas mujeres no pueden decidir sobre su libertad reproductiva? Y que ven cómo son también sus cuerpos obligados a maternar. Sin que, bueno, todo esto sea un deseo propio. ¿Cuántas de nuestras mujeres también mueren en esta clandestinidad por hacerse estos abortos clandestinos? Creemos que esta ley viene a darnos libertad, que viene a fortalecernos, que viene a ofrecernos también igualdades. La posibilidad de ejercer la libertad sobre nuestros cuerpos y no morir en el intento. La desigualdad que se produce en el sistema sanitario, la hipocresía con la que también señalan a una mujer por haberse hecho supuestamente un aborto. Nos desechan a la calle, como también sucedió, por ejemplo, el año pasado, con una mujer, una adolescente, ¿no?, de una comunidad toba, acá en nuestra ciudad. Un médico prácticamente la dejó sangrar en la vereda del hospital, acusándola de haberse hecho un aborto, cuando después las pruebas demostraron que no. Y a pesar de que la chica también decía que no había sido un aborto, sin embargo, la dejaron de sangrarse en las puertas del hospital de la ciudad de Tartagal. Por eso es que, señoras y señores diputados, eso es discriminación. Y doble discriminación sufrimos por ser mujeres y por ser indígenas. Queremos que esto cambie, queremos que no, no, no seguir siendo acusadas y señaladas. Tampoco queremos seguir ocultando los abortos. Es seguir avalando la clandestinidad a la que se nos obliga a recurrir a las mujeres y a personas gestantes empobrecidas. Es seguir criminalizándonos. Yo creo que esta ley nos permite también avanzar hacia la igualdad, avanzar hacia el reconocimiento de nuestra libertad y de poder recurrir a un aborto seguro en caso que así nosotras lo decidamos. Esta ley no busca ser obligatorio el aborto como nos quieren hacer creer y como muchos también inventan todas estas cosas para convencernos. Esta ley reconoce una posibilidad, reconoce un derecho a no ser discriminadas, a no ser maltratadas, a no ser criminalizadas por decidir hacernos un aborto en las condiciones que la ley fija. Esta ley reconoce nuestro derecho a decidir, por eso también señores y señoras diputadas, tienen que escucharnos, tienen que reconocer una problemática que tiene una profunda desigualdad y tender a que todos seamos iguales ante el sistema sanitario y ante esta sociedad. Que nuestras maternidades sean deseadas, sean queridas. Por todo esto también desde el norte de acá, de la provincia de Salta, y por muchas de mis hermanas que también están detrás mío. Edith, ya puedo prender la cámara. Ahí voy. Es que sumo mi voz también a que esta ley sea sancionada. Esta ley nos pone a nosotras, las mujeres de los sectores populares, también en condiciones de mayor igualdad y nos pone en un lugar de no morir o quedar con secuelas por no tener medios económicos para interrumpir un embarazo. Porque queramos o no, las ricas también abortan en lugares seguros y muchas veces por los mismos médicos que después nos discriminan a nosotras en los mismos hospitales públicos. Esta ley pone fin a la hipocresía y a la discriminación y al cinismo. Por eso decimos también nosotros, las mujeres mayonas, las mujeres originarias, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias, señora Edith.